A través de los años nos hemos dado cuenta que se han convertido en verdaderos clásicos de la salsa. Entonces don Camilo López, que es un tipo muy atrevido, ha traído un repertorio que sé que será del delente de todos los amantes de la buena salsa. Está permitido bailar si quiere, o si quiere solamente escuchar, también puede disfrutar de la música. Así que, sin más preámbulo, Banda Golda, de Camilo La Flota López, ¿cierto que dice así? ¡Toma! Arrucó mi corazón, un presentimiento de que pronto llegará la separación. Si ayer fue felicidad, hoy me dejé de pensar, pero que angustia me la coliga. Arrucó mi corazón, un presentimiento de que pronto llegará la separación. Arrucó mi corazón, un presentimiento de que pronto llegará la separación. Ay, mamita, fuera de mi vida, dame un beso, mi amor. Arrucó mi corazón, un presentimiento de que pronto llegará la separación. Arrucó mi corazón, un presentimiento de que pronto llegará la separación. Tengo ya tres sentimientos, malduto en mi corazón Tengo ya tres sentimientos, malduto en mi corazón Para que goza el dulce, pero esta noche Tengo ya tres sentimientos, malduto en mi corazón 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.